Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de ofertas. Vamos a empezar con Humble Bundle y este va a ser un pequeño vídeo de ojo y atención. Ya que este, lo que podría ser un pedazo de buble, Capcom vs Sega, o por Sega, bueno, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que solamente es para consolas. Ojo, porque bajamos rápidamente, ¿no? Y dices tú, ¡oh, Dios mío, no sé qué, no sé qué, no sé qué, lo compro! ¡Oh, espero que compro aquí! Ojo, ¿vale? Primero es para Playstation, ¿vale? Para Playstation de PS3, PS4 y PS Vita, ¿vale? Por lo tanto, bueno, me imagino que aquí vendrá, este es PS4, este es PS Vita, PS3, pues eso, ¿vale? PS Vita, bueno, pues aquí viene, ¿vale? Pero no solamente es para consolas, tenemos que fijarnos aquí también. Solamente funcionará en estos continentes, en estos países. Por lo tanto, en España, no, ¿vale? Entonces, digamos que os he incluido este bundle un poquito para, ojo, porque me da la sensación que más de uno va a comprar y se va a llevar la sorpresa, ¿vale? Así que, una pena, porque, bueno, pues, este es un juegazo. Probablemente, junto con el Dead Red Rising 2, que estaba por aquí, para mí los dos mejores Dead Red Rising. Valkyria Chronicles es un juegazo, tenéis serie en el canal, con traducción al castellano, además. Pero bueno, estamos hablando que solamente es para consola, ¿vale? Pero Binary Domain es juegazo, Alien Isolation, Resident Evil, Resident Evil Code Venorica, o sea, está que te mueres, la verdad. Está muy, muy bien, pero eso, solo para Play 3, Play 4, PS Vita y eso. Y en estos países, ¿vale? Como sé que también me estáis escuchando, me escucháis también de Sudamérica, pues comprobar que estáis dentro. Y si tenéis la consola, pues los vais a poder pillar a muy, muy buen precio, ¿vale? All Keys Will Spire. Ah, en 2021, si se compra y no se han utilizado las Keys, se caducarán. Bueno, ¿vale? Venga, seguimos adelante. Estos ya sí que funcionan para Europa, ¿vale? España y para todo el mundo, me imagino. DGK Games, ofertas de hasta el 80% en Humble Bundle, ¿vale? En la propia Store. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenéis, y tenéis unas cuantas páginas, ¿vale? Si os gusta el tema del anime y cosas de estas, pues podéis echarlo un vistazo, ¿vale? Y luego, Learn to Play Music Willey. Bueno, pues básicamente es para tocar y saber tocar instrumentos. ¿Qué? Pues libros, pues eso, pues que les ha dado Humble Bundle sacar libros últimamente. Bueno, pues aquí está para tocar la guitarra, para tocar, bueno, pues estos son de guitarra, de piano. Pues armónica, bajo, bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? Un montón de libros, violín. Y, bueno, y los precios por un dólar, todo esto, ¿vale? Por ocho dólares, además de todo lo anterior, os lleváis todos estos libros. Y por doce euros con veintiséis, además de todo lo anterior, os lleváis todos estos libros. Por lo tanto, bueno, pues me da la sensación que también hay hasta música electrónica o cosas de esas, ¿no? Veo aquí efectos y protools y cosas de estas, pero bueno, eso. ¿Vale? Nos vamos ahora hasta Fanatical, y es que tenemos Battletech con un 20% de descuento. Ya sabéis que este juego se ha... creo que se ha salido hoy mismo, creo. Y lo tenemos con un 20% de descuento por 31,95€. Y luego el que me parece... perdonadme, este todavía no es el siguiente. Tenemos también PC Building Simulator, que lo están subiendo algunos youtubers por ahí. Bueno, pues con un 10% de descuento por 17,99€. Utilizadme, por favor, que se me olvidó deciros, utilizar el Super 6, que será un 6% adicional de descuento. ¿Vale? Y ya por último... no, ya por último, no. ¿Y dónde está? Hay Dios que me lo he cargado. Lo voy a buscar ahora mismo, ¿vale? Porque no voy a estar sin él. El Dex, echad un vistazo desde el juego, porque vale 20€ y con un 93% de descuento, está en 1,49€. Tiene muy buena crítica en Steam. Y de hecho, me estoy pensando, no es exactamente mi estilo de juego, pero me estoy planteando... además está en castellano, ¿eh? Me estoy planteando cogerlo, la verdad. Es que, joder, ¿qué coño? Es 1,49€, a ver si me entiendes. Bueno, Frostpunk ya sabéis que acaba de salir también hoy, ¿vale? Y vais a poder, si utilizáis el código de descuento Frostpunk25, todo junto, vais a tener un 25% de descuento. Entiendo que en vez de un 15, se os ponga un 25. No creo que sea que un 15 más un 25, acaba de salir hoy. No puede ser, ¿vale? Entonces probadlo, ¿vale? Es posible marcarle un 25% de descuento en vez de un 15 y es posible, pues igual que lo consigáis por 22€ o algo así. Con lo cual sería un precio muy, muy, muy bueno. No quiero pensar que si utilizas también el Super 6 haya un 6% adicional. Me niego. Pero bueno, probadlo, por si acaso, ¿vale? Nos vamos hasta Gamersgate. Y es que, bueno, os he sacado aquí ofertas por temática o por desarrollador o por editor. En este caso, pues por ejemplo, por Mac, ¿vale? Por ofertas para los ordenadores Mac. Tenéis un montonazo de juegos. El Capitalism 2. A ver si subo el Capitalism Lab otra vez al canal. Bueno, tenéis montonazos de juegos, ¿vale? En este caso para Mac son dos páginas. Aquí abajo lo podéis ver. Por ejemplo, ofertas Indies, de juegos Indies, ¿vale? Bueno, pues con descuentos de hasta el 90%, ¿vale? Por lo tanto tenéis aquí un montón. Y aquí, por ejemplo, son seis páginas. O sea, tenéis un montón de juegos para ver. Por ejemplo, juegos RPG de Aldor Lea. Bueno, pues aquí tenéis todos los juegos, ¿vale? Que están en oferta y son dos páginas. Echad un vistazo porque hay veces que se esconde con Gamersgate. No soy yo muy partidario de comprar mucho en Gamersgate. Tengo juegos en Gamersgate, ¿eh? Tengo bastantes. Pero de hace unos años para acá no he comprado gran cosa. Pero hay veces que se esconden buenas ofertas. De hecho, normalmente cuando está el Dominions o el Conquest of Elision de oferta, normalmente le compro aquí porque es el precio más barato al que le puedo conseguir. Por lo tanto, os animo a que echéis un vistazo, perdáis un poquito de tiempo y perdáis un poquito de tiempo en, pues eso, mirar un poquito el contenido porque es posible que igual encontréis algo bueno, ¿vale? Por ejemplo, de Codemaster, por ejemplo, bueno, pues tenéis aquí también ofertas, ¿vale? En este caso solamente es esta página. Pero bueno, ahí las tenéis, ¿vale? Por ejemplo, del Worms. No, perdonadme. No, esta es general, yo creo. A ver. No, pone Worms, ¿vale? Pues sí, no sé. En principio sí que es del Worms, hombre. Sí que veo juegos Worms, pero hay juegos de otro tipo como, por ejemplo, The Scapist. Bueno, pues aquí tenéis dos páginas. ¿Vale? De Telltale Games. Pues tenemos aquí más ofertas. Lo he dicho, echad un vistazo porque algunas cositas sí puede haber muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, de Capcom. Bueno, pues aquí tenéis, bueno, Dragon's Dogma. Esto es un juegazo, como la copa un pino. Esto es un juegazo. Pero bueno, echad un vistazo, ¿vale? Devil May Cry, Los Planet. Bueno, yo no soy mucho de The Los Planet, la verdad. Pero bueno. Bueno, pues Mega Man Legacy Collection. También lo tenéis baratito aquí. Bueno, pues eso. Echad un vistacito. Y ya por último, Deep Silver. Vale, pues más juegos en oferta de Deep Silver. Este, por ejemplo, hace poquito os lo saqué en oferta por 3 euros y pico. El bundle es buenísimo. A ver, los 6 euros los vale, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hace poquito. De hecho, yo no sé si igual, si rescatáis ese vídeo, porque así ya hace muy poco. Igual podéis conseguir el link para conseguirlo a ese precio. O igual ya habrá terminado, me imagino, la oferta. Pero aún así merece mucho la pena. Resen 3. Estos juegos, es que me encantan esto. Y la Complete Edition por 4 euros me parece un buenísimo precio. No he visto en el histórico para ver si ha estado más barato, ¿vale? Pero aún así me parece muy buen precio. Sacred 2, joder. Con este juego le metí un montonazo de horas también. Muy divertido. También, bueno, de este tener, fijaos, 5 páginas. Por eso os digo que invertid un poquito de tiempo porque podéis encontrar cosas interesantes, ¿vale? Nos vamos a este Steam porque también hay alguna cosita. Por ejemplo, tenemos aquí, algunas veces que sacan bundles de estos de un montón de juegos por poco dinero. Pues por 1,65 euros pues tenéis todo esto. De Trivia Vault. Bueno, de Trivia Vault. Pues eso. Por ejemplo, también el Selection 2, ¿vale? Con más juegos de estos por 2 euros con 10. Bueno, pues tenéis todos estos. Por ejemplo, tenéis el Mini Bundle por 2 euros con 10. Bueno, pues tenéis todos estos juegos también. Incluidos también los Trivia Vault estos. Perdonadme. Age of Empires 2 HD. También lo tenemos en oferta con un 80% de descuento. Por 3,99. Yo os diría que si os gusta mucho Age of Empires 2, que es una maravilla de juego, os fuerais hasta aquí. ¿Vale? Os fuerais ya al pack completo con todos los DLCs. Lo que pasa es que, reconozco que me hace un poquito de pupa, ¿eh? Pagar 11 euros. Lo que pasa es que sí es cierto que lo mejoraron. Lo renovaron un poquito gráficamente y demás. Lo puedo decir un poquito, una apuesta a punto, una apuesta al día. Pero yo todavía está un poquito para allá. Pero bueno, no deja de ser un auténtico juegazo. Que siguen metiendo 10.000 personas, siguen jugando. O sea, que es un juegazo y no falláis, ¿eh? O sea, ojo, ¿vale? Y por 11 euros lo conseguís el completo, Age of Empires 2, con todos los DLCs. ¿Vale? Seguimos en Steam. Space Hulk Ascension. Ascension. También recomiendo este juego, ¿vale? Con un 75% de descuento por algo menos de 7 euritos. Please, gracias. Si nos vamos a Greenman Gaming, tenemos un código de descuento que sería GM22. Intentaré, lo que pasa es que normalmente se me olvida, pero intentaré ponerlo en la descripción del vídeo, a ver si hay suerte. Bueno, pues con, ya sabéis, desde Fanatical, con Frostpunk 25, todo junto, conseguiríamos un 25% de descuento para ese juego, ¿vale? Que es un juegazo, que por cierto, lo tengo, y a ver si me animo y también subo algo. Lo que pasa es que como todo el mundo lo sube, pues yo digo, bueno, pues ya lo subiré cuando nadie lo suba. Yo qué sé, no sé, ya veremos. Aquí sería con ese código, con el GM22. Tendríais un descuento del 22% adicional al descuento marcado aquí. Por ejemplo, el 7 Days to Die, que tiene un precio cojonudo de 8,74 euros, pues se os quedaría igual, pues por, pues igual por un euro y pico menos, igual por 7 euros, una cosa así, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esto es un juegazo. Steel Division Normandy, prestarle atención a este juego, que es un juegazo, bueno, pues Cuphead, a mí no me gusta este tipo de juego, pero bueno, ya sabéis la fama que ha tenido y demás, por lo tanto, bueno, pues tampoco me voy a meter con él. Y bueno, tenéis un montón de juegos que simplemente, pues lo que tengáis en cuenta, que aplicando el código descuento GM22 tendréis un descuento adicional del 22%. Tengo que decir que desconozco si esto solamente es para los clientes VIP. Me está vacilando esto, vaya troleo, ¿no? O sea, os estoy diciendo que apliquéis el código de descuento del GM22 y aquí ahora mismo en el lateral estoy viendo que si aplicáis el New25 se os aplica un 25% de descuento. Solamente para nuevos clientes y para ciertos exclusivos, bueno, simplemente echarle un vistazo, ¿vale? Por ejemplo, he sacado el Dragon's Dogma por 9,90, me parece un precio increíble. ¿Y aquí salen estos? Bueno, pues eso, por 9,90 el Dragon's Dogma me parece impresionante, ¿vale? Es un pedazo de juego RPG y por 10 euritos está tronchante. Es tronchante, acordaos, utilizad el New25 o bien el GM22, ¿vale? El otro código y si conseguís, pues eso, arrancarle un eurito más o dos o euro y pico, pues es lo que ganamos, ¿vale? Luego nos vamos hasta GOG, ya que tenemos nuevas ofertas, ya sabéis que están sacando ofertas de primavera y cosas de estas. Por lo tanto, bueno, pues os recomiendo que echéis un vistazo, fijaos el Frostpunk, como no, el BattleTech, que echéis un vistazo un poquito a las... Por ejemplo, fijaos el Banished, el famoso Ruiner, pero bueno, Ruiner ya sabéis que este le tenéis en el Humble Monthly, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues es preferible el Humble Monthly que no gastar los 10 euritos, porque por 9 y pico tenéis este juego más 8 juegos más. Entonces, bueno, pues eso, ¿vale? Simplemente, bueno, pues paquechéis un vistazo porque tiene bastantes ofertas, lo que es GOG, ¿vale? Nos vamos hasta IndieGala y tendríamos Motivation Bundle, ¿vale? Indie Motivation Bundle. En el que por un dólar nos llevaríamos Unfinished Battle, The Building of You, Go All Out, por 3,49, además de vernos todo lo anterior, Sinister Zombies, Tikara, Puzzles, Night and Destroyer, Forgotten Places, Lost Circus, Nogarth, Never Not Shooting, Papa's Time Machine, Tiny Force Deluxe, Inside Me y 10 monedas. Nos vamos hasta Grupes y tendríamos Build a Bundle 39, bueno, pues escogemos 5 productos, si escogemos 5 productos, si escogemos 1 es 0.75, si escogemos 2 es 1, aquí viene, ¿vale? Bueno, si vamos, además, pues escogiendo cada vez más productos se nos aplican descuentos adicionales mayores, ¿vale? Por ejemplo, si escogemos todos 8 productos, pues un 20% de descuento, por 3 dólares, por ejemplo, pues os llevaríais todos los juegos, por ejemplo. Pero aquí cada uno escoge los juegos que le dé la gana, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de Clicker Bad Venture, Fireland Chronicle, A Tale of Chaos Overture, Bon Bon, A Grab Back, Rex Another Island y Frank The Miner. Por lo tanto, bueno, pues si os gusta solamente uno, pues 0.75 y lo tenéis, ¿vale? Así que nada, aquí finalizo el vídeo de oferta que espero que os haya gustado, no os olvidéis de apoyar el vídeo, ya sabéis cómo, comentando, compartiendo y darle un pedazo de like. Muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!